Hola, hoy es 31 de julio, sábado, y he subido hasta un sitio que se llama Sabiña, está en la cerca del Galaxó, esto está a 930 metros de altura, y es todo camino en cuesta, hay una zona de piedra que es difícil pasar, hay que pasar andando, y he encontrado cosas muy curiosas, mira, una cabaña, es del siglo XVIII, dice que normalmente obtenían el carbón aquí con encina de leña, o al revés, leña de encina, con ello cocinaban y calentaban los hogares, esto es la cabaña donde guardaban la leña, y hay un horno muy curioso, vamos a verlo, está aquí, parece mentira, que hasta el siglo XVIII, y principios del XIX, cocinaban en estas barbacoas, por decir algo, se sabe que curiosa, la vista es preciosa desde aquí también, mira que bonita, luego bajaré filmando la bajada, que es bonita también, son sitios curiosos, que poco a poco vas encontrando, y cada vez son sitios más bonitos, ahora hay que bajarse todo esto, otra vez, y hay una zona abajo que no se puede pasar en bici, hay que ir andando, porque son todas rocas, mira que bonito, que bonito. Desde aquí también la vista es muy bonita, esto se llama saliña, y desde aquí se pueden ver los picos de Sclop, el Galatzó, el Puig de Escaragol, Navauxana, todo eso eran naturalmente zonas de cultivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. Mira. Aquí en la entrada se cuenta. Durante estas fechas se está produciendo el nacimiento de corderitos. Por ese motivo evite en todo caso la entrada de perros y manténgase en una existencia prudencial del rebaño, evitando así que estos queden rezagados de sus madres ya que pueden perderse.